Y los hoteles están abriendo sus puertas con la esperanza de que la reactivación en la ciudad se dé a buen ritmo. Los proyectos que quedaron detenidos por la pandemia ya están prendiendo motores. Los hoteleros mantienen la confianza en el país. Ven a Colombia, especialmente a Bogotá, como un mercado con gran potencial de crecimiento. La decisión de las cadenas hoteleras de seguir impulsando los proyectos que venían ejecutándose es una muestra del potencial del crecimiento que tiene el sector turístico. Consideramos que Colombia y Bogotá especialmente va a tener una recuperación de una manera pronta. Hoy en día es la ciudad donde más hoteles tenemos. El alto dinamismo de la ciudad hizo que en los últimos años se adelantaran un gran número de proyectos gracias también a los beneficios tributarios que mantuvo la llamada ley de financiamiento y permitió que Bogotá subiera su oferta hotelera para suplir el turismo de negocios en lo que es una de las más fuertes en Latinoamérica. Estamos viendo unos signos de recuperación. Estamos seguros que a medida que el resto de los sectores de la economía se reactiven, esto va a impactar significativamente nuestro sector. Pero para mantener estas buenas perspectivas, los hoteleros aseguran que necesitan que continúen las ayudas que les ha dado el gobierno. señalan que es imprescindible recibir su apoyo en el pago de las nóminas y reconsideren los prediales. Quedan un plazo muy largo para pagarlos, porque sucede que nosotros no hemos podido hacer uso del bien, por el cual debemos pagar unas cifras bastante altas. El sector depende del movimiento de pasajeros que decidan viajar dentro del país para generar consumo local. Requieren de la confianza de los consumidores, para lo cual han trabajado en tener espacios seguros. Proteger y crear los protocolos necesarios para que nuestros clientes vuelvan a los hoteles con la seguridad y la confianza que siempre han tenido en nosotros. En Bogotá, el sector alojamiento genera 12.266 empleos, que debido a la baja ocupación durante estos meses, se han visto afectados con la pérdida del 47%. Más por worry. Más por chocolate ytex. Más por safi 4 Powder МУЗЫКА Más por facebook.